La agrupación Oesterges cumple con ese objetivo al declarar a los patriotas del pueblo y de la casa. Lo único que hice fue hacer lo que creía necesario para que las Fuerzas Armadas de mi patria, estas Fuerzas Armadas que nacieron con San Martín, que se consolidaron con Dorrego, con Rosas, con nuestros caudillos federales, y nuestros caudillos y líderes populares, y nuestro querido General, nuestro querido General, nuestra querida Erika. Estas Fuerzas Armadas, ¿cuándo perdieron el rumbo? Que acompañaran proyectos nacionales, por eso, por esa causa, los poderes fácticos, y acá lo digo con nombre y apellido porque lo dije en mi indagatoria, el grupo Clarín, Nación, los poderes fácticos, políticos, mediáticos y judiciales, me invitaron a colaborar con ellos para decirme que si colaboraban se me acabaron los problemas políticos, mediáticos y judiciales. Compañeros, esto, siendo jefe del ejército, compañeros, esta vigilia nos termina mañana. ¿Ustedes creen que estos se van a ir a dónde? Están acá, los bañitos están acá, la nación está acá, la derecha reaccionaria está acá, esperando esos pasos, y Latinoamérica, y Latinoamérica, es un ejemplo de lo que está pasando. Compañeros, les pido que tengamos toda la alegría de este glorioso día, en donde recuperamos una parte del poder del pueblo, o una parte del gobierno. Espero que sea el gobierno y el poder. Compañeros, volvemos de vuelta a que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tengan un rol protagónico en nuestro país, en los países de la región. ¿Qué vamos a hacer? Exigamosles al gobierno que tome el poder, y cuando digo que tome el poder, significa que maneje los factores del poder. Esa es la única manera que vamos a poder garantizar que dentro de cuatro años elijamos a un gobierno nacional y popular. Muchas gracias. 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 Gracias.